Suso tuvo la suya, profundizó y el poste le dijo que no. Balón arriba. Golpe de cabeza de Coronel. Está haciendo un buen partido en cinco, me gusta. Allí senta Argentino. Buena para la academia. Lo tenían tomado la cintura. No había falta anterior. Se penetra en el área. Quieren meter al centro. Está, está el primero. Péguenle y está. GOOOOOOOL. Gol verde cabeza y gana el jugador López. Que se comió un gol impresionante en el primer tiempo. GARCIULO. Saúl Lele que vuelve a practicar esta que le dio el gol argentino. El pelotazo cruzado para Salvador. Y Salvador lo vio a GARCIULO. Y llegó al fondo GARCIULO. Tiró. Tapó el arquero. El rebote. Urcino. Arrancábamos la noche, Mati, con una triste noticia. Ahora vamos a estar contando porque se viene GARCIULO. Se lleva la pelota a GARCIULO. Le pega al arco. GARCIULO. Buena respuesta de Cristian Arce. Urcino que la baja. Acá está. GARCIULO. Que la deja correr por un lado y la va a buscar por el otro. Qué bien la hizo GARCIULO. Aceleró a tiempo justo. Puso para Salvador. Uy, qué duro. No hay más cambios. No tiene más cambios. Sacachispas. Sacachispas. Le quedan tres variantes en dos ventanas argentinos. Se la jugaba GARCIULO. Se la jugaba GARCIULO. No era GARCIULO. Se tiene que ir. Está molestado y se va. Está recostado. Pelotazo que da en el pecho de Marcial. El argentino también tiene lo suyo. Allí va GARCIULO. Se anima al ocho. Mete por dentro. No puede GRIBEL. Aspira uno, dos, tres. Quiere pasar. Falta. Dice que... Que estuvo toda la noche el mismo problema. Sacachispas a la hora de atacar. Nunca le quedó una segunda pelota. Lindo cambio de frente de GARCIULO. Vino el segundo. Moviéndola. Cambio de frente. Bárbaro, eh. Para meter de vuelta así. Escuchen la lluvia. Escuchen. Insistiendo. Está para el segundo. Apá, 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 apá. Cerquita, eh. GARCIULO. Acá está GARCIULO. Se frena y lo tiene Salvador atrás. GARCIULO amaga. La pisa GARCIULO. Sigue enganchando GARCIULO. Tocó para Salvador. Salvador la deja atrás en Jiménez. GARCIULO. Ahí abajo el delambrado. Dos variantes más se van a venir en el lino y van a ser las dos últimas. Iba Argentino por... Telechea. Como vos bien dijiste, la paciencia de Lucas Nora. Se sabe que esto es largo. El toque es de GARCIULO. Porque todos se le metieron en offside. Acá viene la pelota por la izquierda para que la tenga GARCIULO. Y esto vale. Rompió bien GARCIULO. Se viene por izquierda. La faul. Es lo que cobre el árbitro. Señoras y señores... ... ... ... ... ... ... ...